Para la identificación y control de su ganado, The Vegan le trae las orejeras All Flex. Son de gran utilidad para el control de inventario, disminuye el fraude por cambio de animales, mejora la rentabilidad de su finca y además sirve para identificar animales que presenten calores, preñeces, estén enfermos y como registro de vida. Comuníquese a los números que aparecen en pantalla y adquiera este importante producto para llevar los inventarios de animales correctamente. Las orejeras All Flex están fabricadas en poliuretano de alta densidad, protegiéndolas de los rayos ultravioleta, lo que impide que se cristalicen o se caigan. Recuerde, nuestras orejeras no se borran, no se caen y no son reutilizables. Adquiera este producto comunicándose en nuestra línea de WhatsApp 322-317-6931. También en nuestra página web www.tevegan.com.co. Tevegan, tu vitrina ganadera.